A los 28 minutos de juego del partido 0 a 0, no se ve ni incidencia de gol por ninguna parte. La pelota la tiene Gargano, Gargano le colocó la pelota a Aguirre Garay, Aguirre Garay por bajo, le colocó a Chevalini, le colocó a la Quintana, la Quintana quiere escapar, se viene de la punta al medio, lo marcó como pudo, al medio le quitó como pudo por el otro sector Carvalho, le colocó la pelota larga, ataca Monseglio, se viene, este juez viene, lleva la pelota Monseglio, le colocó la pelota para Ramírez, no llegó Ramírez, queda con la pelota otra vez Peñarol, el que sale ahora es Aguirre Garay, Aguirre Garay toca por la derecha para Chevalini, Chevalini para Aguirre Garay, Aguirre Garay se para para meter al ataque a la Quintana, buena metida, buen ataque, vino la pelota por bajo, marcaron, ahí lo tiene Chevalini, va a tirar, le dio a Aguirre Garay, tiene el tiro, le dio a la Quintana, tiene el tiro, tiro bajo, tiró, rebotó, la paró la Quintana, y penal, penal para Peñarol, penal para Peñarol, Almeida lo tocó justito, siempre se come la banana, el marcador izquierdo de Nacional con la Quintana, y finalmente le hace un penal, pavo, el marcador izquierdo del conjunto de Nacional, la Quintana lo buscó, lo encontró, penal para el conjunto de Peñarol. Yo te decía hace un rato, para mí el mejor de Peñarol, Aguirre Garay por el sector derecho del campo de juego, avanzando en la proyección en ofensiva, prácticamente jugando no como lateral, sino como volante, y el más preciso de todos, fíjate que todos los pases que ha dado han llegado a destino. En este caso la Quintana, que no había aparecido con mucho peligro, aparece para mí, lo bajan bien, lo bajó bien el jugador de Nacional, bien en el sentido de que fue falta, infracción penal para el equipo urinero. Fue de tu lado Gonzalo, penal clarito. Sí, claramente lo engancha Almeida cuando se le escapaba la Quintana, yo lo llamaba prácticamente al orden hace un ratito, no había aparecido la Quintana, cuando empezó a asociarse con el bajito, empezó a aparecer Peñarol. Bueno, aquí no hay dudas, el que tira el penal es Cepelini, para el conjunto de Peñarol. Atención penal a los 30 minutos de juego del primer tiempo. El partido era parejo, se veía poca cosa de ataques para uno y otro, pero la Quintana, que es un jugador muy rápido, y la tocaron bien los hombres de Peñarol. Y Almeida, que es temperamental, que no mide las acciones, me costó carísimo, para mí hizo un penal tonto el marcador izquierdo del conjunto de Tricolor. Claro, como suele decirse fue en fija, bien, además de la Quintana, respeto una de más, Aguirre Garay por la derecha abriendo la cancha. Va a venir el tiro penal correspondiente al conjunto de Peñarol, que va a tomar el jugador Cepelini. Se va a adelantar para pegarle con pierna derecha. Está todo pronto en el campeón del siglo, Paulo Cepelini. Espera a Roget en el arco. Detrás de todo el arco está la parcialidad enorme del club atlético Peñarol, que se espera para tratar de ver si puede festejar el tanto. Atención, Leodán González marca la cancha diciendo que nadie puede arremeter hasta que no le pegue Cepelini. Se demoran las instancias. Hace dos minutos que se cobró el penal. Espera a Roget. Va a venir el tiro penal. Trancurra en 31 minutos de juego. Sonó el silbato. Llegó Cepelini. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Cepelini de penal. Tiro bajo violento contra el callo izquierdo, decretando a los 31 minutos de juego la apertura del score. Peñarol 1, Nacional 0, Cepelini de penal. Empezó a encontrar un circuito de juego Peñarol sin mucha claridad, pero mejorando de a poquito, progresivamente por la derecha, con el basquito de Irregaray, que prácticamente está jugando de volante. Derecho en ofensiva, con projección, desdobrándose. Se juntó con la Quintana. Almeida fue en fija. Con falta de madurez para marcar, para pararse bien frente al rival. Lo bajó penal y Cepelini bien. Abajo contra el palo, lo cambia por gol. Peñarol sin jugar bien, le está ganando 1 a 0, Nacional. Sí, Gonzalo. El cargo que Argonero se pone en ventaja, finalmente, con este penal, definió muy bien Pablo Cepelini. No fue superior a Nacional a lo largo de lo que va este primer tiempo, pero realmente se pone en ventaja, y eso es lo más importante en este momento del partido. El instante sublime del gol clásico, con Daniel López Moroy y el relator de hoy.